Bueno, mirá, el Festival del Vuelo es un festival que venimos haciendo hace más de un año y que venimos realizando de forma independiente. Las primeras tres ediciones se hicieron en la Casa Cultural del Hormiguero y la cuarta, bueno, esta que va a ser la quinta, la estamos haciendo acá en la Rockies en Peña. Y bueno, el Festival del Vuelo es un evento multiartístico, multicultural que fusiona la energía de bandas en vivo con funciones de circo, pintura en vivo y bueno, todas las artes que se vayan sumando a la propuesta. La última edición le fue muy bien. Sí, la última edición estuvo muy buena, bueno, se llenó acá en la vecina y bueno, esperemos que esto también tenga la misma convocatoria. ¿Pueden venir? Pueden venir niños mayores de 10 años con los padres y bueno, todas las familias, es un evento para todas las familias en realidad. Un evento raro, ¿por qué? ¿Qué se va a ver? ¿Con qué se encuentra la gente cada vez que vive en este lugar? Bueno, las 23 horas del día de hoy, el 25 de octubre, va a haber una función de circo en la vereda de la Rockies en Peña, vamos a armar una estructura, va a haber trapecio, tela, cuerda. Bueno, va a comenzar ahí, el festival va a hacer la apertura con una función de circo, todo con música en vivo durante toda la noche y después, bueno, vamos a invitar a que la gente entre y esta noche van a tocar Tiembla de Lirio de Orquesta, sencillamente, Loto Gem, y bueno, va a haber diferentes intervenciones de artistas también locales, pintura en vivo.